Y luego de más de tres años en precarias condiciones, las comunidades indígenas en Vera asentadas en el Parque Nacional, en la capital del país, por fin retornan a sus territorios. 58 familias llegarán a Risaralda y 146 al departamento del Chocó. Vamos con Karen López a la capital del país. Karen, usted tiene los detalles de ese regreso. Cuéntenos. Siete de la mañana, 42 minutos. Buen día, Cindy. Mire, y en Telepacífico Noticias le hemos hecho seguimiento no solo a la difícil situación que ha hecho o que hizo, más bien que estas comunidades indígenas llegaran aquí y fueran desplazadas hasta la capital de nuestro país, sino también las complejas circunstancias por las que han tenido que atravesar hasta poder ser escuchadas y recibir ayuda por parte del Estado. Estamos hablando de 280 familias en Vera, cerca de 702 personas, un 59% de estas son niñas, niños y adolescentes. Retornarán, serán ubicadas y se integrarán también a la capital del país. Alrededor de 40 familias se trasladan a cuatro espacios ubicados en el sur de la capital. Estos fueron dispuestos por la Unidad para las Víctimas y el Distrito, mientras el gobierno y las familias concretan un territorio para establecerse definitivamente. Once personas se integrarán a la capital del país. Doce camiones salieron desde el Parque Nacional rumbo a Cascajero, donde se quedarán 83 familias. Otras llegarán a localidades como Iracal, Pescadito, Río Colorado, Pasagueda, Condonó y Alto Moindó, entre otros distritos. Ahora arrancamos por el Parque Nacional, pero tenemos otros dos grupos en Vera, pero es realmente un esfuerzo que han hecho las entidades, pero también los líderes, para entender que se puede dialogar, se puede concertar y se pueden ahorrar los compromisos. Y de este grupo, uno se reocortan, otro se reobica, uno se van a integrar, y en este caso el Parque Nacional son puntos y presiones. Hoy estamos contentos, encontramos mis familias, encontramos territorio, encontramos a nuestros familiares, estamos contentos. Y la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, convocó al Gobierno Nacional a una audiencia pública este 10 y 11 de septiembre en Popayán para vigilar las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas del conflicto armado en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca. Se trata de personas acreditadas para participar en el macrocaso 05, con el que la jurisdicción investiga los crímenes perpetrados en el marco del conflicto en esa subregión del Pacífico en concreto. La JEP se refirió a víctimas de 17 municipios priorizados en los que adoptó medidas cautelares individuales y colectivas para proteger a las víctimas con el fin de garantizar sus derechos. Los municipios del norte del Cauca representan el 33% de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado en el Cauca. Es una tragedia que se viene repitiendo desafortunadamente en donde sabemos cómo el Cauca en esos momentos está azotado por la violencia y asimismo el Valle del Cauca. Hemos sido testigos de primera mano de estos procesos de revictimización, víctimas del conflicto armado que luego de la desmovilización de las FARC no han tenido respuesta por parte del Estado para garantizar ese derecho a la no repetición.